¿Stumbleguys ha muerto? Y es que últimamente mucha gente está hablando de que Stumbleguys está muerto. Además de eso, un montón de creadores se han ido a otros juegos y han abandonado Stumbleguys. En el vídeo de hoy os voy a explicar todo lo que se viene nuevo en este canal referido a Stumbleguys o nuevo contenido. Y también te quiero dar una pequeña explicación de por qué la gente ha abandonado Stumbleguys. Personas como Creative que ya no hacen Stumbleguys o Eto Ruiz que también abandonó Stumbleguys ya hace un tiempo. O Madalyn, otro de los grandes que siempre recordaremos por sus torneos random, también ha dejado por completo Stumbleguys. Y otro también que nos ha abandonado es Erkasti, otro más que ha decidido abandonar el barco Stumbleguys. Y es que sí chicos, muchísimos creadores han dejado Stumbleguys. Y vosotros os preguntaréis, ¿y por qué lo han dejado? Pues eso es lo que te voy a intentar explicar en el vídeo de hoy. Realmente Stumbleguys es un juego entretenido. El problema, así, a grandes rasgos, son varias cosas. A la hora de sacar nuevos mapas, Stumbleguys no ha sabido reinventarse de una buena manera. Y al final hemos acabado jugando prácticamente solo a los mismos mapas. Bloodash, Blooda Legendario y Laser. Esto ha hecho que la mayor parte de la comunidad de jugadores esté un poco ya quemada de tanto Bloodash. Aún así, es el mapa que más le sigue gustando a la gente. Además de eso, como ya sabéis, el juego está completamente lleno de bugs. Y es que sí chicos, una gran parte de este juego se la debemos a sus torneos. Pero desgraciadamente los torneos andan muy bugueados, tienen fallos, se repiten las partidas, a veces la ganas y de repente pone perdida. Va mal, va muy mal. Y aunque lleven un montón de meses intentando arreglarlo, no hay manera de que lo arreglen. Les cuesta muchísimo. Os voy a enseñar un par de cosas para que veáis hasta qué punto han decaído los jugadores de este gran juego. 22 de agosto de 2023. Un clon de Fall Guys llamado Stumbleguys supera los 18 millones de jugadores diarios. Stumbleguys es un videojuego desarrollado por KitKaGames. Aún no había sido comprado por Scopelli. Que durante el mes de junio ha sido descargado más de 32,8 millones de veces. Y ha generado 6,6 millones de dólares. Esto es del 22 de agosto del 2023. Aunque creo que aquí ya había sido comprado por Scopelli. Pero bueno, ahora os voy a enseñar cuántos jugadores hay ahora mismo, en este mismo momento, en Steam. Solo en Steam. Que sí, que es verdad que en móvil habrá otro tanto de lo mismo. Pero como mucho, un 30% más de jugadores en móvil que en Steam. O un 40 o un 50%. No creo que sea tan, tan grande la diferencia. Y vamos a ver cuántos jugadores tiene ahora mismo. Ahora mismo en Stumbleguys hay la frilera cantidad de 7,697 personas jugando. Hay un chat de grupo. No había visto esto, el chat de grupo. No va, ¿no? Bueno, como veis, hay muchísimas, muchísimas menos personas jugando. Por ejemplo, en Steam, en 2023 o 2022, Stumbleguys fue uno de los juegos que conseguía el logro de superar los 40.000 jugadores simultáneos en Steam. Un logro bastante, bastante razonable. Pero ahora, ¿por qué si aún hay gente jugando a Stumbleguys? ¿Por qué se van los creadores de contenido? Pues chicos, os voy a poner el ejemplo más sencillo para que lo entendáis. Básicamente, Stumbleguys ha perdido un montón de visitas tanto en YouTube como en Twitch. En Twitch ya prácticamente no queda nadie haciendo directo. Quedamos nosotros y algunos streamers más. Pero poco a poco, muchos de mis amigos están teniendo que abandonar el juego. Por esto que te voy a decir ahora. Y es que básicamente, para estar dentro del programa de creadores de Stumbleguys, necesitas cumplir unos requisitos. Y esos requisitos son tener una cantidad de seguidores y además tener una media de 30 espectadores en Twitch durante todo el mes. Una media de 30 espectadores para ser Tier 1. Actualmente, actualmente, excepto los GOAT de toda la vida, personas como Cortus o Samu, actualmente en España prácticamente muy pocos streamers superan los 30 viewers. Y esto es un hecho en España. Y en YouTube es un tanto de lo mismo. Como podrás ver aquí, John BTC, uno de los más grandes de Stumbleguys en YouTube, no llega ni a las 100.000 visitas por vídeo. Y sí, gente, es muy triste que esto suceda. Como podéis ver, tiene una media de no más de 100.000 visitas. Además de eso, hace poco hizo un vídeo un poquito clickbait. Y aún así, solo consiguió 110.000 visitas. Es un poco duro, la verdad. Si lo comparamos con las visitas de antes, por ejemplo, sin ir tan lejos, hace 6 meses, estas eran las visitas de John BTC en sus vídeos. 500.000 visitas, 400.000 visitas, 384.000, 229.000, 900.000, 270.000. Y lo mínimo, 119.000. Estas eran y 1,2 millones. Fijaos, chicos, qué diferencia de visitas. Y es por esto que la mayor parte de youtubers se han ido de Stumbleguys a otros juegos. Básicamente son las visitas, ya que al vivir de esto necesitan conseguir y facturar visitas. Si no tienen visitas, no comen, no pueden vivir de esto. Es normal. Y con todo esto, ¿qué os vengo a decir? Pues básicamente quería que supierais una cosa. Y es nuestra opinión y lo que vamos a hacer con Stumbleguys. Y es que hemos estado pensándolo mucho y dándole muchas vueltas. Y no, no vamos a abandonar Stumbleguys. No, no vamos a dejar de hacer torneos. No vamos a dejar de seguir en este gran juego. Vamos a estar aquí hasta el último minuto. Llevamos más de dos años siendo creadores de contenido. Y aquí seguiremos hasta que los servidores pongan que se han cerrado. Igualmente, hemos empezado a hacer contenido de Brawl Stars, ya que era necesario un cambio. Es obvio que si uno no avanza, como streamer, como jugador, no va a poder aspirar a nuevas metas. No va a poder hacerse famoso y no va a poder conseguir lo que quiere en la vida. Así que hemos decidido empezar a hacer contenido de Brawl Stars. Tanto directos, como vídeos, como shorts. Igualmente, juntaremos contenido de Brawl con contenido de Stumbleguys. Para que siempre sigamos a pie del cañón en Stumbleguys. Espero que os siga gustando nuestro contenido. Seguiremos aquí, aunque no quede ni un solo creador. Y espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Un saludito y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!